Domingo 8 de septiembre del 2024, decimocuarta edición de la fiesta de la pescadilla en Pinamar con más de 20 millones de pesos en premios. Inscripción anticipada al 24 de agosto 35.000 pesos y luego 50.000 pesos. Comunicate al 0 22 54 48 22 78 o al whatsapp 22 54 62 0226. Instagram Club de Pesca Pinamar.